qué tal amigos muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo un muy muy breve vídeo solamente para poder acercarles este pequeño diseño de circuito impreso que he hecho hace muy poco tiempo que se trata del mítico dimmer por pwm con 555 para poder controlar el brillo de nuestras tiras de led o bien la velocidad de un pequeño motor de corriente continua acá lo podemos ver en la vista 3d es un pc de realmente muy pero muy chiquitito debe tener aproximadamente unos 45 por 15 milímetros es realmente muy muy chiquitito si ya se es doble capa cosa que para algunos puede llegar a ser un problema pero no se preocupen que también he hecho una versión en una sola capa van a tener todos los archivos disponibles para descargar totalmente gratis en la descripción del vídeo este vídeo es patrocinado por jlc psv empresa fabricante de circuitos impresos en china que ofrece terminaciones profesionales a precios muy accesibles simplemente ingresamos en su página web subimos nuestro archivo gerber seleccionamos los parámetros de fabricación como color de máscara espesor cantidad y terminaciones tras lo cual sólo nos resta realizar nuestro pedido así de sencillo obtendremos pcs con acabados excelentes en sólo unos pocos días los recomiendo ampliamente para más información visite jlcpsb.com link abajo en la descripción en cuanto al esquemático no hay absolutamente ninguna novedad se trata de la configuración típica de este pequeño dimmer acá estos tres conectores los he dispuesto de esta manera para poder situarlos en el circuito impreso de una forma conveniente para poder agregarle el número de cada uno de los pines porque la idea es no sólo poder utilizar el típico preset que pueden instalar acá directamente sino que también pueden cablear un potenciómetro para poder utilizarlo de forma más cómoda también contamos obviamente con los conectores de alimentación para poder alimentar el circuito aproximadamente entre unos 4 y unos 12 volts lo podemos alimentar y después acá tenemos para conectar directamente nuestra tira de led o nuestro arreglo de led o lo que queramos regular acá tenemos la conexión a positivo y la conexión a negativo muy importante notar que la conexión a positivo está compartida con la fuente de alimentación así que en el caso de que quieran utilizar una fuente externa para su carga directamente no la conecten acá conéctelo directamente a la fuente de alimentación de la cual va a provenir la alimentación para la carga que le conecten y pueden ver que en este diseño de pcb he utilizado un transistor muy muy pequeñito que es este modelo que es el 2n 22 22 a y lo elegí por la simple razón de que puede gestionar una corriente bastante importante puede llegar a proveer hasta unos 600 miliamperes lo cual está bastante pero bastante bien pero también es decir que en el circuito impreso he agregado un cuarto pad podemos ver que acá tenemos los tres que corresponden a nuestro transistor y acá tengo un cuarto pad porque está pensado para que puedan colocar otro tipo de transistores de tipo bipolar que tenga otro orden de pines en este caso el orden de pines de este transistor pueden ver que es emisor base colector sin embargo acá tenemos otro pin conectado a masa al igual que el emisor de este pequeño transistor así que podrían tranquilamente instalar otro tipo de transistor que pueda manejar mayor potencia como por ejemplo el bd 139 tranquilamente lo podrían instalar aprovechando este pad adicional ya deberán ver ustedes en la hoja de datos cuál es el orden de pines correcto y así poder asegurarse de que lo van a instalar de la forma correcta aunque no lo creí fundamental también decidí incluirle dos pequeños orificios de fijación para taladros de 3 milímetros para que lo puedan instalar de la manera más cómoda posible en su pequeño proyecto o donde lo piensen utilizar dudas y sugerencias me la pueden dejar debajo en los comentarios estos pcb ya han sido encargadas y muy pronto me van a estar llegando y lo voy a poder ensamblar para hacer la prueba de funcionamiento y subir el vídeo ensamblándolo de principio fin así que cualquier duda sugerencia que tengan referente a este proyecto me la pueden dejar debajo en los comentarios también los invito a que visiten los vídeos que les voy a dejar linkeados en la descripción porque no es la primera vez que muestro este circuito acá en el canal así que si quieren ver tanto el funcionamiento interno del circuito como montado en un protoboard o también montado para un velador rgb tienen todos los vídeos disponibles debajo en la descripción para que los visiten los invito a que me sigan en mis redes sociales ya saben que estoy bastante activo publicando novedades para ustedes tanto en facebook como en instagram como en tiktok así que los invito a que me sigan tienen todos los enlaces debajo en la descripción por mi parte me despido muy pronto les voy a traer el vídeo del ensamble de este proyecto por acá en pantalla les voy a dejar otros vídeos que estoy seguro que les puedan interesar un botón para que se suscriban y por mi parte sin más que decir me despido hasta el siguiente vídeo